Sí, exactamente. Como lo ha hecho siempre el gobierno de la provincia de Córdoba, pandemia y en situaciones de necesidad de algún sector de la economía, se ha destinado diversos tipos de ayudas para todos los sectores que se han visto afectados por los cierres. Los clubes y las federaciones deportivas no son la excepción. Y el gobierno ha destinado en total 30 millones de pesos para asistir a los clubes, como bien ustedes explicaban, de subsidios no reintegrables de 50 mil pesos. Y a las federaciones también de un subsidio no reintegrable de 90 mil pesos. Obviamente para afrontar los gastos que ellos crean conveniente, la necesidad de que tengan en algún momento como diferentes sectores y como han hecho algunos otros aportes para, en el caso de los monotributistas, que seguramente debe haber muchos clubes que tienen profe en esta situación y que también viene bien, obviamente, asistirlo en estos momentos difíciles que estamos viviendo. ¿Qué tienen que hacer, por ejemplo, los clubes para poder acceder a esto? ¿Cuál sería el trámite? ¿Cómo sería...? A partir de mañana va a estar disponible en la página de la agencia Córdoba Deporte un link donde van a estar los requisitos. Obviamente no van a ser muy estrictos. Sí queremos, obviamente, que la mayor cantidad de clubes posibles accedan a este requisito. Estos sí van a tener que tener rendido, obviamente, lo que fue el subsidio anterior, que fue de 40 mil pesos que se dio el año pasado, también para asistencia a los clubes, que también la forma de rendirlo es muy simple, así que yo creo que no van a tener absolutamente ningún inconveniente. Y desde la próxima semana, cuando ya tengamos el dinero disponible, vamos a empezar a entregar los mismos. La federación es diferente, perdón, que viene bien. La federación, como ya la tenemos identificada, son 52 y la Confederación de Deporte, eso va por un trámite diferente que lo lleva adelante el área de Deporte Federado de la agencia. ¿Qué mirada tiene usted, Pichi Campana, con respecto a esta restricción que impacta en estos lugares deportivos, donde se argumenta esencialmente que son lugares donde se promueve la salud, que trabajan con protocolos, que trabajan al aire libre, que fomentan y que promueven un sistema inmunológico saludable ante esta pandemia? ¿Cuál sería la respuesta suya al respecto? Bueno, eso lo sabemos y lo entendemos. Como hemos explicado siempre, no pasa por la situación de hacer de manera segura o no segura la actividad, sino tiene que ver con restringir la circulación. Tratar de que no haya actividad en algún momento, cuando no estábamos tan complicados como en esta época, se había permitido el entrenamiento, pero no la competencia, como una manera de que no hayas traslado. Bueno, en una situación más difícil tuvimos que restringir y se eligen alguna actividad, esa es la realidad. Muchas veces yo hoy en un Zoom con los dirigentes les explicábamos que muchas veces la decisión de restringir o no está casi con el sí y el no, está muy cerca, pero bueno, hay que tomar decisiones porque si no tomamos decisión, obviamente la situación no iba a complicar más de donde estaba y ojalá que podamos mejorar para volver a la situación anterior o ir de a poquito liberando algunas actividades, pero bueno, todo depende de la situación sanitaria, de la cantidad de los contagios. Como bien explicó muchas veces nuestro Ministro de Salud, tiene que ver también con la ocupación de camas. Hay varios registros que la provincia analiza conjuntamente con los intendentes para ir liberando algunas actividades. Bueno, para ir redondeando un poco con respecto a esto y volviendo al tema anterior, es decir, está bien diferenciado. Por un lado están los clubes y por otro lado tienen acceso las federaciones en todo el territorio provincial, ¿no? Y los clubes también en todo el territorio provincial. Exactamente, en toda la provincia, como bien usted lo dijo. Pichi, por último, ¿no? Se agradece, por supuesto, a las instituciones a partir de la ayuda del 2020, del 2021. ¿Qué mensaje se le podría dar pensando ya en lo que ocurriría después del 2018? Hoy tuvimos varias charlas con un especialista, después con el titular de las clínicas privadas y el panorama, de acuerdo a la realidad epidemiológica, no es alentador. ¿Qué mensaje le daría a usted a aquellos que tienen clubes, canchas y demás? Pensando en el día posterior, el 18 de junio. Mira, nosotros hace un ratito terminamos un Zoom con los presidentes de las 52 federaciones, donde participó el doctor Hugo Pizzi y hizo referencia a la situación que estamos viviendo. El mensaje es el que siempre ha dado la provincia, que en la medida que la situación sanitaria mejore, obviamente nadie quiere restringir. Todos queremos volver a la vida normal que habitualmente tenemos, pero la situación sanitaria hace que se tomen esta decisión. Lo mejor que yo le puedo decir, y lo que hemos hablado con los dirigentes, es que nos cuidemos.